Solfeo y entrenamiento auditivo 5, lectura, ejercicio número 2, vaquero fóster, tercera parte, lectura, lección 1, página 79. Mi, la, re, do, fa, mi, la, re, re, la, do, la, do, fa, sol, fa, do, sol, fa, do, fa, do, mi, la, sol, do, do, fa, do, la, fa, la, fa, do, la, do. Fa, la, re, do, sol, do, la, re, do, fa, sol, sol, fa, fa, re, re, sol, sol, re, re, sol, la, do, re, fa, do, la, fa, la, do, do, mi, la, sol, la, mi, sol, la, mi. Sol, mi la, mi sol